Don Armando, ¿qué considera usted sobre el tema de los videos que ahora se estaban viendo acerca de los OVNIs? Esos tres videos que soltó la NASA por el tema de los OVNIs. Pregunta él qué será la intención detrás de esto en medio de la pandemia, ¿verdad? Claro. Hace algunos años, en un debate que tuve con un comentarista de radio en México, me citó para debatirme acerca de este tema de los OVNIs. ¿Y cuál era su argumento? Me dijo, ya que estábamos debatiendo, ¿cómo es posible que ustedes los cristianos nieguen el footage? O sea, todos los videos, toda la información que existe. Claro que hay muchos videos falsos, pero hay muchos que son ciertos. Repito, hay testimonios de astronautas, de integridad, de pilotos norteamericanos que no tienen por qué inventar que vieron objetos que pasaron enfrente de sus aviones más allá del Mach 3 o de la velocidad del sonido. Entonces yo le contesté a esa persona, nosotros los cristianos no negamos que haya un fenómeno en el cielo. Lo que nosotros no hacemos es llamarle OVNIs, objetos voladores no identificados. Le llamamos OVIs, objetos voladores identificados. Él me preguntó, ¿por qué? Le dije, porque aunque no negamos que existe un fenómeno en el cielo, es innegable. Nosotros sabemos quién se encuentra detrás de este fenómeno. Y él me preguntó, ¿quién? Y le contesté, el fenómeno OVNI es la materialización de la energía satánica. Satanás se encuentra detrás de este fenómeno y me preguntó, ¿con qué propósito? Y ya le expliqué lo del rapto. Finalmente, ¿verdad? A los dos años que tuve este debate se convirtió en este comentarista de la televisión. Ahora somos amigos, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que la gente no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque la ciencia no es infalible. Y aquello que es misterio, aquello donde no se puede penetrar, que es el mundo invisible, como que hay después de la muerte, que hay en los planetas, cuántos extraterrestres hay, nadie más que Dios nos lo podía revelar en las Sagradas Escrituras.